Para todos los que me ensuelan, los que mienten, los que dicen barbaridades contra mí. A través de medios oficiales se dio a conocer que un juez concedió una suspensión definitiva a la conductora de televisión más polémica conocida como la señorita Laura para que ella pueda seguir su proceso legal en total libertad. Aun con esta noticia la conductora peruana sí queda vinculada a proceso, principalmente porque la Fiscalía General de la República la señaló por no pagar sus impuestos. La suspensión definitiva se basa en el argumento de que el caso de Laura Bozzo, contemplado en el artículo 112 del Código Fiscal de la Federación, no amerita que ella esté en las instalaciones de la policía de manera preventiva o oficiosa. Para poder obtener este beneficio, Laura Bozzo deberá de dar y ofrecer una garantía de 2.600.000 pesos. ¿Saben quién me sacó realmente en su época? Pepe Pastón S. Con todo y esta excelente noticia, recientemente se filtraron unos audios de Laura Bozzo, donde ella no se queda callada para nada. En esta ocasión ella se fue en contra del productor de Televisa Pepe Pastón. Pero bueno, como te repito, son gente de mierda, ¿me entiendes? En estos audios, que por cierto son un poquito largos, Laura Bozzo también se va en contra, señalando fuertemente a la esposa de Pepe Pastón, la guapa actriz Eva Longorian. Bajo, solamente me sacaron porque les estaba ganando en Azteca, pero a mí nunca me quisieron. En estos audios podemos escuchar como Laura cuenta que efectivamente su programa tenía muy muy buen rating y que era la que generaba más contenido polémico, lo cual al mismo tiempo generaba muchísima más audiencia y por supuesto más ganancias a la televisora. Yo estoy segura que Televisa nunca me va a sacar, ni en el 2, ni en Teleabierta, ni nada. Lo que se hizo bastante extraño es que en un principio, como ya lo escuchamos, Laura Bozzo andaba hablando cosas muy malas de Televisa, de sus ejecutivos y de sus productores. Pero cuando todo se complicó con sus asuntos legales, Laura andaba llorándole a la televisora para que por favor la pudieran apoyar. Aún así, ¿se podría decir que este caso ya llegó a su fin? El pasado 14 de agosto, un juez federal del Estado de México vinculó a proceso y dictó una orden de que se la llevaran a las instalaciones de la policía a la polémica conductora Laura Bozzo. Ahora que le dijeron, bueno, está bien, no tienes que ir con la policía. Aún así, Laura tiene que entregar su pasaporte, pagar la cantidad señalada dictada por el juez como garantía y tener que vivir este proceso sin estar evitando la justicia. De acuerdo con el portal de TV Azteca, la suspensión definitiva a favor de Laura Bozzo advierte que al tener la posibilidad económica, este proceso sí lo puede llevar en libertad. Obviamente se tiene que cumplir lo ya mencionado. De acuerdo con esta fuente, a Laura Bozzo se le está señalando por un mal superior a los 12 millones de pesos. Debido a este motivo se determinó la decisión de cuánto debe de pagar en esta nueva garantía. ¿Tú qué preferirías? ¿Pagar 2 millones 600 mil pesos como garantía o que te dejen en las instalaciones de la policía por no haber pagado 12 millones de pesos? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.